Este evento es muy importante en un momento donde el mundo está enfrentado a la transformación digital. Estamos mirando mucho las iniciativas que tienen que ver con la inclusión, cómo llevar tecnología, cómo llevar productos que a la gente los incluya. Hemos visto recién al Ministro Luna presentando con cifras, con métricas, realmente un avance enorme tanto en conectividad, en contenidos, y son todos buenos ejemplos para tomarlos y mejorar nuestros propios programas en Argentina y en los otros países. Colombia se ha vuelto también otro de los referentes importantes a nivel de Latinoamérica. Vemos muy bien la inversión importante que realizó el gobierno de Colombia en cuanto a infraestructura, conectividad, la expansión del retroncal de fibra óptica a nivel país, los puntos vive digital. Es una réplica que estamos realizando en Paraguay también con lo que le llamamos el IJEP, el Internet Gratuito en Espacios Públicos, y vemos bastante bien los avances de Colombia y un referente importante para nosotros. Lo que está haciendo Colombia a través del MINTIC, un ministerio que congrega la parte de innovación digital, gobierno digital, más los regulatorios, los aspectos de telecomunicaciones, es realmente una de las mejores prácticas que tiene la región. En educación vemos muchos adelantos importantes que ha realizado Colombia, y el plan que recientemente ha sido reconocido de ciudadano digital es una práctica que quisiéramos ver como país, que es lo que ha adelantado Colombia, porque sin conectividad, sin alfabetización digital, no logramos que las herramientas que desarrollan los gobiernos sean adoptadas por los ciudadanos. Colombia es un referente para la región. La prioridad que le ha dado el Estado colombiano a las tecnologías se refleja en que tienen un ministerio. El que tengan un ecosistema bastante enfocado en el uso y aprovechamiento de las tecnologías para todos los sectores poblacionales, una agenda muy puntual de economía digital. Entonces, todos estos elementos, toda esta visión tan holística de la agenda digital en Colombia puede servir de ejemplo y de referencia para muchos otros países de la región. Y eso es lo importante de quien toma la presencia del mecanismo de ILA, que permita llevar ese liderazgo, que permita mantener ese diálogo abierto y participativo con todos los países, para que nadie se quede atrás de los beneficios de la sociedad de la información y del conocimiento. Colombia es un país que tiene una política activa, tiene una política de Estado, como dijo el ministro. Uno puede tener evaluaciones de aquí para allá, pero es un país que en el frente y en la dinámica, el acceso a la tecnología digital está siendo una tarea importante. Y es innegable que antes o después los resultados ya se están viendo, se verán todavía mucho más. Colombia ha propuesto ya desde hace un par de meses y ha ratificado su propuesta precisamente en esta reunión ministerial de ILA la necesidad de contar con un observatorio de economía digital, no solamente para los países como es el caso de Colombia, sino un observatorio que mida los avances de la tecnología, los avances de la economía digital, los avances de la adopción de las nuevas tecnologías, de las tecnologías emergentes en cada uno de los países miembros de Latinoamérica y el Caribe. Con estos análisis vamos a lograr tener unas políticas públicas bien orientadas y sobre todo que logren los objetivos que queremos, que es tener economías digitales en todos los países de la región.